¡Vamos bonita! ¡Vamos guapa! ¡Vamos bonita! ¡Vamos bonita! ¡Venga! ¡Vamos bonita! ¡Vamos bonita! ¡Venga! ¡Attack! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi chulita! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ajale, muñalzata! ¡Es que esta es la que corra con las chulpas, eh! ¡Eh! 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 ¡Vale! 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 ¡Ata! ¡Oh! 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 ¡Hoff! ¡Oh! ¡Para! ¡Oh! ¡Oye ella! ¡Oye ella que siempre es así! Vamos a hacer un experimento ahora. Lo voy a soltar los dos a la vez, ¿vale? Que las pisa los ahí mismo. Cuando yo os diga, ¿eh? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ata! ¡Ata! ¡Cuelos, correo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Vale, vale!